Hola, hola, queridos televidentes de Paques Favilla y hoy me vengo con dos invitados especiales que parecen uno. Eso, de este lado es Cris y de este lado es Ronnie. Y los dos formamos la agrupación Los Dueños del Cambio. Bueno, háblenme de El Retén. Bueno, mi amor, mira, El Retén es una canción que ya lleva bastante tiempo en la calle. Lleva más o menos unos siete meses de haberlo entregado al Pico. Y del volumen lleva como unos dos meses trabajando, el haberlo trabajado. Gracias a Dios es un tema bendecido. ¿Por qué bendecido? Porque hemos llegado a esos lugares donde no hubiéramos podido viajar con nuestra música. Que gracias a Dios hoy en día somos dos números uno. O sea, llevamos dos fines de semana sonando, llegando la canción a la casilla número uno. Gracias. Se han mantenido, se han mantenido desde la semana pasada. Cántame un pedacito de El Retén. Eh, dame luz verde, mi vida. ¿Y cómo dice? Y hago que te enamores. Cheque, 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 no, mami, ¿cómo? No me pares, no me dejes en El Retén, queque, que te quiero que enamoras. Mami. Bueno, pero vamos a aprovechar también para hablar un poquito de la canción que dice El Beso. Eso, bueno. La canción Dejame un Beso es también, bueno, yo voy a darle esta pregunta a mi hermano, ¿por qué no está hablando? Sí, no, pues, si quieres la entrevista es Cris con Cris. Cris y Paola. Cris y Paola, pues, la agrupación nueva. No, Déjame un Beso, lo que pasa es que Déjame un Beso salió, digamos, al mismo tiempo de El Retén. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo entran a la radio y digamos que El Retén llevaba un trabajo hecho. El Retén ya llegó al primer puesto, lleva dos semanas manteniéndose. Y debajo está de número cinco, Déjame un Beso. O sea, está pisando como que los talones a El Retén. Entonces estamos trabajando, le estamos hablando, digamos, que estamos en Olímpica. Este conteo, digamos, es en Olímpica. Es una canción que también se ha expandido muchísimo al mismo nivel de El Retén. Porque El Retén, digamos, que va abriendo puertas y lo que hace es como que llevar nuestra música más allá, más allá. Digamos que al mismo tiempo está teniendo muchísima aceptación. El Retén ya superó el millón de visitas en YouTube. Va para el segundo millón porque va por un millón setecientos. ¿Cómo hacemos para escoger la canción indicada? Nos metemos en el estudio. Con todos los dos, digamos, con Imperio y con Pasa Pasa es igual. Nos metemos en el estudio y hacemos cinco, cuatro canciones. El Retén para empezar. ¿Alguno de ustedes tenía algún Retén que no los dejaba fluir? Yo creo que es algo más tradicional. Como era Champeta, digamos, como no queríamos llegar con una temática tan común. El Retén mente algo diferente en ese sentido, tradicional. Porque ¿quién va a hacer una canción con un Retén? ¿Cuál es que Ronnie hizo una canción con un Retén? ¡Ay, Retén, corran! Por eso les pregunto, ¿alguno de ustedes tenía un obstáculo en su casa o en su vida que no los dejaba fluir? En ese tiempo, yo digamos que... Sí, señor. Ya sé, ya me acordé. Claro, es que lo que pasa es que casi todas las experiencias de las canciones, de la historia de las canciones, son basadas en el amorío histórico de Ronnie Javier Carrasquilla Herrera. ¡Ay! Que coge mal, Ronnie, coge mal. Esa muchacha, mira, esa muchacha no lo dejaba pasar. De hecho, nunca lo dejó pasar. Vamos allá con otro tema que es muy bueno, que ya como cruzó la parte de... ¿De Retén? De Retén y déjame un beso, pero esa eres tú que estás diciendo y que... No, ella no te ama. Ya déjala que se vaya. Ya, lo que se perdió, se perdió. Vamos a cerrar la entrevista con un poquito de RT. No me pongas tantas trabas, que yo estoy ilegal, me detienes como un criminal. Tengo licencia para usted, va a pasar ese RT. Que yo estoy ilegal, me detienes como un criminal. Chao, chao, chao. Alfredo, tú vos que sigues grabando después que nosotros decimos chao.